¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que realmente no necesitamos saber demasiado alrededor de esto para poder entrar a algún negocio que ya existe en Internet o nosotros desarrollar el propio, Luis Felipe? Sí. Bueno, los amigos y muchos de ellos que me han antecedido entiendo que conocen mucho de tecnología y han fundado sus negocios en base de conocimiento y por supuesto mercadeo. Ahora lo han logrado comercializar. En mi caso, la historia empieza hace cuatro años, ¿verdad? Con una pasión que yo he tenido siempre que es enseñar y específicamente en ese entonces empecé con finanzas personales, ¿verdad? Con el tema de el libro le dio un millón a mis hijos, pero un libro físico. Yo desconocía totalmente el mundo digital o el mundo en línea y empecé a recibir correos a lo largo del tiempo de personas de habla hispana, ¿verdad? Que me decían, escuché tu libro, ¿y de dónde? ¿Verdad? Bueno, de repente en un blog alguien había comentado, de repente, bueno, varias formas en las que el Internet permite que los mensajes lleguen. Pero, ¿cómo obtengo tu libro? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo te contacto? Entonces yo empecé a pensar, ¿qué hago para poder hacer llegar mi mensaje? Y ahí fue donde nace la intención de, bueno, ¡ah! Existen libros digitales. ¡Ah! ¡Wow! ¿Verdad? O sea, para mí, pues, ¿verdad? Entonces, lo subí a una plataforma, empecé a descubrir. Primero quería aprender cómo funcionaba todo y qué, cómo hacer la página y cómo armar esto y cómo... Pues me di cuenta, después de los años, ¿verdad? De que existen realmente herramientas muy, muy sencillas que me permiten a mí, ¿verdad? Me permiten a mí y, bueno, y cada vez están creando nuevas, ¿verdad? Y a precios bajísimos y muchas gratis. Y ese tal vez es el mensaje para los que nos están escuchando, ¿verdad? O sea, si tú tienes una pasión por algo, la puedes convertir, ¿verdad? En un mensaje que llegue a miles de personas y monetizarlo utilizando herramientas muy, muy, muy sencillas, ¿verdad? Y esa fue mi experiencia, ese fue mi caso, ¿verdad? Y empezaron entonces a personas a escribirme, ¿y qué pasa si me das un curso para salir de deudas? Bueno, ahí va el PDF o un, bueno, otra plataforma. ¿Y qué pasa si me hacen mi empresa un curso en video? Bueno, ahí está Escuela del Manejo del Dinero, punto com, digamos, ¿verdad? O Libre de Dudas para Siempre, punto com. Y empezaste a generar más contenido. Contenidos, ¿verdad? Contenidos sobre, primero, generando valor a la gente, dándole pues cierta información gratuita, pero, ¿verdad? Mantener una relación con ellos para luego poder monetizar eso a través de los cursos, que me ha impresionado la manera que ha ido creciendo, ¿verdad? Algo que me apasionaba y que yo decía, ¿cómo lo hago llegar? Y hoy, pues, tener esa respuesta me ha alentado mucho. Y esa es mi intención, alentar a muchas personas que puedan tener la misma experiencia que yo. Que investigue un poco más, que simplemente salir como de nuestro círculo de esto no se puede vender si no es mandándoselo por correo a no sé quién sin hacerlo de otra forma. Kael, en tu experiencia, tú trabajas en Zoom, es lo que ustedes crearon, ya muchísimas personas trabajan con ustedes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo surge la idea? Gracias, sí. Zoom, es Zoom con X, no con Z. Es una empresa de transferencia internacional de valor. Entonces, digamos, los sistemas bancarios se quedan normalmente en las fronteras nacionales. Y si yo quiero hacer una transferencia de un país a otro, tengo que llenar una serie de formularios y pasar un proceso que casi que se siente como que pertenece a la época de los telégrafos. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un servicio que moderniza ese proceso, donde yo puedo, por un costo muy económico, hacer la misma transferencia, pero por un costo mucho más económico. Ok. Y trabajamos desde Estados Unidos hacia India, Filipinas, China, mucho, la mayor parte de Latinoamérica. Es decir, no solo de Guatemala hacia esos países, sino ya esos países entre sí. Esos países entre sí, sí. Sí, pero sin embargo, nuestra historia de creación no es muy disimilar a la que menciona Luis, porque el negocio, lo que las personas que trabajamos para Zoom en Guatemala, como empezamos es, nosotros somos directamente responsables de la parte de la compañía responsable por hacer pago de facturas y transferencias, digo, recargas de celular internacionales. Ah, ok. Este negocio empezó como una venta de catálogo, utilizando herramientas ya existentes. Así es como lo fuimos desarrollando, desde Estados Unidos para Guatemala. Ok. Así es como nos dimos cuenta que había una necesidad. Como decía Frank anteriormente, nos dimos cuenta que a alguien le dolía el no poder hacer esto y que encontramos que estábamos resolviendo algo real. Y que estaban dispuestos a invertir por eso, a conseguir ese servicio. Exacto. Entonces, a partir de eso, ahora estamos en otra fase donde en realidad somos una empresa de tecnología y contratamos quizás a algunos de los programadores más talentosos del país y así lo continuaremos haciendo. Pero no todos, digamos, empezaron sabiendo. Así no empezamos, no. Si no, como empezamos es utilizando herramientas existentes, adaptándolas para nuestro uso y descubriendo el caso de negocio. Ahora, ¿qué pasa, Kyle, por ejemplo, en ese momento donde tú empezaste con una necesidad en Guatemala específicamente? Exacto. Entonces, la empezaste y te diste cuenta que había un gran mercado también internacional. Sí. Da miedo dar ese paso porque uno dice, esto lo controlo, estoy en Guatemala, pero de repente de Estados Unidos a India, digo, ¿cómo das ese paso? ¿Cómo es fácil abrirte a más? A veces como que nos quedamos en lo chiquito. Es cierto y yo creo que algo como lo nuestro no puede funcionar pequeño. Nuestros primeros clientes eran personas de Jacaltenango, Huehuetenango, que vivían en Jupiter, Florida, una comunidad. Ellos, encontramos que ellos tenían mucho interés por el tipo de productos que nosotros estábamos ofreciendo. Entonces, dijimos, bueno, ¿y qué si como Jacaltenango, Huehuetenango hay alguna aldea, algún pueblo, ciudad en China o en la India o en algún otro lugar? Seguramente la hay. Y fue con esa idea en mente que fuimos, fuimos encontrando aliados, encontramos los aliados al momento correcto para poder llegar a donde estamos ahora. Y para poder seguir creciendo. Ahora, pero sí fue, empezamos firmemente pensando en que una vez encontráramos algo, una vez sintiéramos que le estábamos llegando al problema de la manera correcta y que habíamos cubierto suficiente de lo necesario, decidimos que era el momento de buscar inversión, de crecer y devolverlo algo grande. Ok. Y en tu caso, Luis Felipe, por ejemplo, con los productos que tú has ya creado, con tus cursos, tus libros y todo lo demás que haces, que son muchísimas cosas. Entonces, a veces decimos, ok, yo ya hice esto, yo tengo mi manual para sonreír todo el día, no sé, y entonces a quién lo vendo. Yo tengo en mi lista, a lo mejor en mis contactos, que yo tengo confianza, 200 personas, digamos. Y entonces, a ellos, pero no sé si a todos les va a interesar, ¿cómo hago para expandirme? ¿Cómo hago para buscar de qué manera yo puedo ser un muy buen vendedor, pero a gran escala? Claro, la verdad es que hay un gran amigo, ¿verdad?, que todos tenemos, y es Google, ¿verdad? La verdad que Google es una herramienta, la verdad, que creo que para cualquier persona no es ajena. Y cuando tú vas a desarrollar un negocio, vas a lanzar algo, yo lo primero que le diría es, Cabal, definir el modelo de negocio que vas a tener. Yo lo estoy haciendo como alguien que le apasiona un tema y que en base a eso estoy generando una serie de materiales que promuevo. También quiero hacer un paréntesis acá, que también a raíz de esto he conocido otras personas en todo el mundo que hacen cosas similares a las que yo hago, hemos hecho alianza, y ellos a través de un link de afiliado, que se llama programas de afiliado, yo puedo referirlos y tengo un ingreso también. O sea, tú vendes productos de alguien más, digamos. Así es, o sea, yo lo hago en este caso a dos vías, pero conozco mucha gente que hace mucho dinero ni siquiera teniendo un producto propio, porque dice, ¿a qué hora yo grabo, hago, digo? No voy a comercializar el producto de otras personas. Pero bueno, a lo que voy es tú me hacías la pregunta, ¿cómo descubro que es ese mercado? ¿Verdad? O sea, definitivamente que para poderse lanzar, ¿verdad?, no solamente como emprendedor, o decir, ah, yo quiero hacer, voy a ver qué hago. Yo sugiero que teniendo a Google a nuestro favor, pues hay muchas otras formas, pero ahí tú puedes empezar a descubrir si hay un mercado ahí, ¿verdad? Si hay una necesidad real que tú vas a cubrir, ¿verdad? Y si tú encuentras competencia en un mercado, por ejemplo, una de las cosas más importantes que uno podría pensar, ah, no, no hay competencia, mi idea es genial, es brillante. Es la única en el mundo, ¿no? Exacto, pero a veces eso no es tan, ¿verdad? O sea, en mi caso fue, yo empecé a encontrar gente que hablaba de lo mismo, en diferentes maneras, todos somos únicos, ¿verdad? Tenemos talentos especiales que Dios nos ha dado, que la verdad es que si tú empaquetas bien tus cosas, tus ideas y tus experiencias, marcas diferencia, aunque hayan otras personas con cosas similares. Pero lo que te quiero decir es, realmente, yo diría, no me metería en ningún negocio sin antes investigar, averiguar, ¿verdad?, habla hispana, habla inglesa, quién me lo hacen, cómo lo hacen, y empezar a profundizar un poquito y hacer como una prueba previa, ¿verdad? Claro, puedes hacer un lanzamiento, yo le damos un lanzamiento interno, ¿verdad?, acabar con tus contactos y tu gente, pero luego puedes empezar a dar información gratuita y pedir opinión, ¿verdad?, en otros lugares, ahora hay tantas maneras de llegar, de una manera sencilla, y entonces empiezas a probarlo como en, ¿verdad?, en... Más grande, digamos. Lo pruebas primero en chiquito, con la gente que tiene cercana, pero luego lo vas haciendo crecer y por un presupuesto sumamente bajo, eso es lo que me ha impresionado. ¿Cómo poder llegar a monetizar una idea con una inversión tan baja? Yo que he tenido oportunidad también de montar un negocio, o fuera de, digamos, no en línea, ¿verdad?, a lo que es tener un negocio en línea, es impresionante, ¿verdad? La diferencia de inversión. La diferencia de inversión. Claro. Y ahora, lo que yo te escucho decir es, escucho mucho que, por lo que entiendo, tú invertiste mucho de tu tiempo en investigar el problema y tratar de resolver el caso de negocios, y tal vez, no sé si escogiste eso, en vez de decir inmediatamente, voy a, necesito un programador, necesito un diseñador, como, que tal vez lo que muchos pensarían, que para dar el primer paso en una empresa digital, Estás expertos en... Yo necesito expertos, y como no puedo conseguir expertos, entonces no puedo entrar. Así es. Empecé haciéndolo de la manera incorrecta. Empecé primero pensando, yo tengo algún mensaje que dar y lo voy a lanzar, y el mundo lo va a adorar. Primero, era el primer error. Segundo, ah, entonces necesito contratar un programador, y que me ayude con esto y lo otro. Segundo error, ¿verdad? O sea, tenía que primero testear y probar, ¿verdad? Si mi idea y mi concepto viable, después, conocer las herramientas ideales, y después, claro, asesorarme en algunas ideas técnicas, ¿verdad? Bueno, interesante, porque son distintos puntos de vista. Yo quiero agradecer a los dos hoy por estar con nosotros, compartirnos su experiencia. Y sí, a través de ser socios de Internet, pues han hecho buenos negocios, y siguen creciendo. Y el mensaje de esto es que todos podríamos hacerlo. Yo creo que ustedes dos tocaron un punto muy importante. No hace falta ser expertos en Internet, en entender todo lo que sucede ahí en la nube, o en los numeritos y los sistemas, etc., para poder aprovechar, en el buen sentido, todas las bondades que tiene el Internet. Y claro, también a lo largo de este programa, hemos conocido personas que sí conocen perfectamente bien, y que pueden dar una guía exacta hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer negocios en Internet. Vamos a la pausa y volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!